Sí, mirá, yo les quería contar esto, que fue hace dos o tres días, lo sacaron una vaca de acá a la Quinta Nuestra, la vaca estaba encerrada acá en la Quinta Nuestra, han abierto una tranquerita que tenemos, que está con el vecino, que es la pista de Videla. Mi marido a la mañana cuando se levanta, nota el faltante del animal porque es la vaca que ordeñábamos. Cuando se busca, él la sale a buscar a la vaca y después viene el vecino con la noticia de que la vaca estaba tirada contra la ruta y le faltaban los cuartos y las paletas. Mi marido y mi hijo rastrean por dónde pueden haber sacado el animal, calculamos que ha sido por lo que era la Sancor, porque por el vecino de Alangar, no, porque está todo cerrado. Bueno, lo llevaron el animal, yo llamé a la comisaría y supuestamente que había habido un accidente como las doce pico en la noche con un camión. Ahí no hay rastro de que hubo frenada, no hay plástico tirado, eso es lo que a nosotros nos llama la atención, por el animal que estaba tirado. A nosotros lo que nos duele es esto, siempre pasa lo mismo, siempre los roban porque siempre los han robado animales. Por ahí uno dice, ¿por qué no hacen la denuncia? Vamos a la comisaría, hacemos la denuncia, preguntamos qué pasó y hay que esperar. Estamos cansados, Roque, mira, el 27 de septiembre los llevaron un ternero, más o menos de 180 kilos. Mi marido no lo quería carniar porque estaba flaco. Y yo le decía, el carniarlo para consumo, no, está flaco. Bueno, vinieron, lo llevaron. ¿Quién, cómo? No sabemos. Harto estábamos por ahí, Roque, porque uno cría animal, más él el que anda de atrás de los animales, él el que anda con las ovejas, con las vacas, bueno, con los animales. Que vengan personas ajenas, se las lleven. Se la aprovecharon la carne, bueno, ya está. Pero, mira, Roque, yo tengo mi problema, que todos saben, que me pusieron ese marcapaso, bueno, él vendió unos animalitos para poder terminar, que todavía andamos luchando para terminar de pagar esa plata que se nos prestaron. Indignado porque crías animales para los demás. De noche tenemos perros, pero como él dice, ¿qué voy a salir a la quinta de noche? Si hay alguien, me pego un tiro, me pego un palo. Así que eso es lo que nosotros queremos saber, que si vieron a alguien, nadie te va a decir, mira, fue fulano, no nos interesa saber quién es. Pero, ¿por qué se han enseñado con nosotros? Oiga, permítame, ahí está, permítame preguntarle esto. ¿Es una vaca que estaba en ordeñe? Él la ordeñaba, tiene un ternero chiquito y la ordeñaba él todos los días, no, día por medio, por ahí la ordeñaba, que era para el consumo nuestro y nosotros tenemos el nieto que a lo mejor tomaba la leche esa. Claro, y él, la vaca esa, por eso se levantó ese día, y la vaca, el ternero chiquito costea, y la vaca no estaba, y no estaba, y no estaba, y vaca que se perdió, bueno, él salió a buscarla y él apenas no la vio, dijo que la vaca no está, y se dio, ¿cómo que no está? La vaca no está, y se no ve que no anda la vaca acá. No, y se fue acá a la quinta nuestra, y encontró la tranquera abierta, y de allá viene, y nos dijo, a mí y al hijo, dice, no, la vaca se la llevaron, está la tranquera abierta. Habían abierto la tranquerita, pero a un costado. Claro, y supuestamente la sacan por ese lugar que va, hacia ruta 7, y supuestamente subió a la ruta, la rozó, la atropelló un camión. Claro, eso es lo que me dijeron a mí la comisaría, que había habido un accidente de la vaca con un camión, pero, ¿cómo fue? No sabemos la vaca. A donde estaba tirada, que fue mi marido y mi hijo a verla, no había, digamos, sangre, que pueda haber estado, no sé, eso es lo que a nosotros llamamos la atención. ¿No estaba golpeada, digamos? El animal no estaba golpeado, no estaba golpeado, estaba tirada afuera de la ruta, es como que la arrastraron, ¿quién? No sabemos. La han arrastrado de la orilla de la ruta, un poquito para afuera. Y ahí notaron que le habían sacado los cuartos. Le habían sacado los cuartos y las paletas al animal. No sabemos si fue ahí cuando, que dicen que fue un accidente o fue más tarde, eso es lo que nosotros no sabemos. ¿En qué momento le han sacado? Bueno, yo me fui a la comisaría, hice toda la denuncia por el animal que nos faltaba. Sí, está bien, dice, usted viene a reconocerse, y nosotros venimos a reconocer que ese animal es nuestro. Y dice, bueno, pero a usted se le disparó. No, a nosotros no se les disparó el animal, nosotros lo teníamos encerrado. A nosotros lo sacaron el animal de la quinta. Que se les disparó a la gente es otro problema. Claro, el animal era nuestro, sí, nosotros reconocimos que era nuestro. Pero no es que nosotros largamos el animal en la calle. Porque no tenemos, salvo la otra calle que tenemos del vecino allá, pero... Además, si es de noche y es de orden, ¿la vaca está encerrada, sí o sí? Está encerrada y la vaca no se va ahí porque va a buscar el ternero, porque el ternero es chiquito. Y busca el ternero y a lo mejor va a costear por los otros animalitos que hay. Las otras vacas. ¿Había gente aquí en la quinta? Sí, sí había. ¿Te escuchó algo? No, lo único que eran los perros. Que teníamos dos perras y que toreaban. Y él se levantó dos veces, mi marido. Primero se levantó y anduvo por acá, por el patio. Después la segunda vez se levantó, se fue al galponcito donde guarda el auto, todo, anduvo por ahí por el corral. Pero, claro, como él dice, ¿qué me voy a ir más al fondo si hay alguien? Así que no, no, bueno, y eso es lo que nosotros queremos. No, el animal ya no se recupera, ni este ni el otro tampoco. Pero que los duele a estos roques. Somos familia muy humilde, como vos ves. Mi problema es que todavía no podemos salir, yo que estamos haciendo rifa tras rifa, para poder pagar lo que tenemos que devolver y venga gente dañina y los haga esto. Porque no tenemos nada, Roque, solamente este autito que tenemos para... Trabajo y trabajan todo el día. Y sí, Roque, él está todo el día con los chanchos que tienen, no es mucho, son dos o tres chanchos. Tiene las ovejas, las vaquitas que va y viene, que las vigila. Y que venga uno de afuera y te haga esto, te duele. Te duele un montonazo, Roque, porque no podés criar nada. Ya le dije a él, si te siguen robando, vende todo. Tú te vendés los animales porque no vas a hacerle el caldo gordo a otro. Olga, bueno, muchísimas gracias por contarnos esta situación que usted como familia ha vivido. Sí, sí, mira, Roque, muy agradecido. Y malo, otros días yo, porque como te digo, yo tengo este marcapaso, luchando, Roque, luchando, luchando para poder pagar lo que todavía nos costó, porque nos costó pesado, nos salió 82 mil pesos, esa plata hay que devolverle, Roque. A nosotros nos prestaron una plata, nosotros tenemos que devolverla. Gracias a Dios, a esa gente que nos prestó ese dinero, si no, todavía estaría internada. Pero a mis hijos que hicieron todo lo que pudieron hacer para poder tener ese marcapaso, y eso es lo que a vos te duele, Roque, porque vendimos los animales, él vendió los animalitos para poder poner esa plata que él vendió, poder poner, para poder devolver esa plata. Pero es como que te falta, porque viste, todo te aumenta, todo está caro, que la vida, vos juntás una monedita, oye, acá a lo mejor vos decís, esta no la voy a sacar, porque es para eso, pero por ahí la circunstancia te obliga a sacar plata de donde nos tienen que sacarla. y llegar a esto, Roque, no, 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 no. Y a la gente, no sé, Roque, que salgan a trabajar, a cazar peludo, no sé, mira, que salga la gente a la calle, que salgan, más vale venir a pedir, no tenés, pediste, a lo mejor una gallina te vamos a dar. Pero no, no, no le decía, uno dice por ahí, ¿por qué no le va a robar el rico? El rico también le cuesta, ¿cierto? Bueno, pero es un pobre Roque, que date cuenta que no tenemos luz, porque acá no tenemos luz, los alumbramos con la pantalla o el generador, agua, tenemos un motor para cargar el tanque, sí, pero no es que vos digas, sí, ellos tienen todas las comodidades. No tenemos Roque, no tenemos. Y es el dolor que vos te da, porque vos decís, ese animalito quiere robar la espasa del ternero. Más allá que él no lo quería cargar, él dice, lo engordo o lo consumimos nosotros o lo vendo. Pero no te dio ni para engordarlo ni para venderlo. Se lo robaron. Lo robaron, lo robaron, lo robaron.